La tarde continuará fresca con cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. El miércoles tendremos un comienzo de jornada muy frío con heladas, posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se irá fresca con buena presencia de sol. El jueves comienza frío, algunas heladas agrometeorológicas principalmente en la zona centro y norte del país. La tarde continuará fresca atemplada con progresivo aumento de nubos ciudad de humedad. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá fría fresca con cielo ligeramente nublado. También aquí se observará marcado descenso de temperatura en la noche. En los próximos días continuará frío en la mañana, evolucionando de fresco atemplado en la tarde con pasaje de abundante nubosidad del viernes, generando lluvias y tormentas aisladas, mejorando rápidamente hacia la noche con marcado descenso de temperatura.